Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Planeta de Pascua. Enseguida vamos a hablar de astronomía, también vamos a hablar de ciencia, por supuesto. Pero antes voy a presentar a mi compañera, Irene de Frutos, periodista. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Teresa. Aquí estoy acompañándote, como siempre. Hay que decir que hoy Roberto nos va a acercar un tema que está relacionado con el de hace unos días, con una edición anterior y con lo que vendrá a continuación. Entonces, a lo mejor o seguramente salgan referencias a lo largo de este programa que daremos por sabidas y que si los espectadores se lo han perdido, lo que tienen que hacer es buscarnos en internet, en nuestro canal de YouTube y poder ver esos programas que no han pillado en televisión, por horario, por día, por lo que sea. Entonces, hay que decir que el Planeta de Pascua está en internet también, así que se puede ver ahí. Desde luego que sí, muy bien dicho, Irene. Y ahora vamos a presentar a Roberto, Roberto Pascua, astrónomo físico, de hecho es miembro de la Real Sociedad Española de Física. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, encantado de estar aquí. Hoy nos traes otro personaje. Hace unos días hablábamos de Henrietta y ahora nos traes otro personaje también clave para el mundo de la astronomía. Un personaje curioso, Milton Humason, que era mulero, el que lleva una recua de mulas. Porque esto de la ciencia cambia bastante, ¿no? Nos tenemos que ir también a principios del siglo XX, donde se decide construir el que llegó a ser uno de los más grandes telescopios ópticos de su época, situado en el Monte Wilson, que por cierto está a unos 32 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles. Con lo cual ya vais viendo que mucha bautilidad luego no se le pudo sacar partido realmente. Porque a 32 kilómetros de una ciudad, que no es que sea pequeña, pero es que es de las más grandes del planeta, pues claro, al final la contaminación lumínica y todo esto afectó a ese telescopio que se construyó en su día. Y efectivamente, lo primero que hicieron fue construir otro 140 kilómetros más al sur, que es el de Monte Palomar. Muchos confunden el de Monte Wilson, si piensan que es el de Monte Palomar, con eso del monte. Claro. Pero no, son dos diferentes, Monte Wilson a 32 kilómetros de Los Ángeles, y el de Monte Palomar 140 más abajo de la zona de San Diego. Y en este caso, Milton Humason era una persona sin formación, que la verdad es que era bastante curioso, un jugador de cartas, decíamos antes, especialista en señoras. Sí, sí, un término muy educado. Que es una forma muy de la época, de decirlo. Muy de la época, sí, de decirlo, especialista en señoras. Sí, sí, especialista en señoras, jugaba a las cartas, masticaba tabaco. O sea, la típica persona en la que un padre no querría que estuviera con su hija. Un buen fichaje. Un buen fichaje. Y nada, pues su trabajo era mover las mulas, llevarlas. Entonces, cuando se decide construir el telescopio, se le contrata precisamente para que llevara el material, llevara a los científicos, llevara a los ingenieros, que se hacía todo en mulas. Se hacía todo en mulas, claro. No había forma de subir a la cima de una montaña, sino era con mulas. Con un animal. Sí, y decía, llevaba a ingenieros y llevaba también a la hija de uno de los ingenieros. Por eso decía lo de estas mujeres. Pero bueno, en el fondo, la verdad es que una vez lo hablamos en uno de los programas anteriores, la curiosidad realmente es fundamental en ciencia. Y esta persona, que no tenía realmente formación, ayuda a construir el telescopio, porque manita sí que era, y de hecho, cuando terminan de construir el telescopio, pues se le contrata, ¿no? Como ingeniero eléctrico, también, bueno, lo de ingeniero lo decimos entre comillas, ¿no? Sí. Electricista, a lo mejor, más o menos. Electricista, digamos, el chispas. El chispas. El chispas, bueno. Y realmente pasó de ser el chispas a ser alguien importante, ¿no? Pero bueno, el caso es que también fregaba el suelo allí, era el portero, ¿no? Digamos que era una persona multiuso, el típico que esto se ha roto, pues todo lo arreglo. Sí. Hermanitas. Hermanitas, hermanitas, sí. Pero bueno, eso le dio también una práctica con el material, ¿no? Y ya demostrar que es capaz de subir los espejos en las mulas sin romperlos, ya tiene su aquel, ¿no? Porque la verdad es que él cuidaba bastante todo el material. Y un día le surge la oportunidad. Hay unas observaciones que realizar y el astrónomo que tiene que hacerla se pone enfermo. Entonces, como él está allí, pues oye, sabe de esto, no de astronomía, pero sí sabe, conoce el instrumental, que es lo importante en este caso, vamos a darle una oportunidad. Y resulta que en eso destacó. Es decir, haciendo las observaciones, recogiendo los datos, pues más que algunos de los astrónomos de la época, compañeros que estaban allí, realmente, ¿no? Y le vino muy bien como oportunidad para poderse quedar, de hecho, allí, ¿no? Y justo en esa época, pues estamos hablando ya de finales de la Primera Guerra Mundial, llega al observatorio Edwin Hubble, que hablaremos después de él. Y es que él, realmente Hubble era el polo opuesto, una persona súper culta, que había estudiado en Oxford, venía con su acento ahí de Oxford. Claro, puedes decir, estos aquí no van a pegarme con cola. Y sin embargo, hicieron una pareja excepcional. Congeniaron desde el minuto uno. Su forma de trabajar ha dado grandes éxitos a la astronomía de la época. Decías antes, Irene, que estaba relacionado un poco, lo que quiero contaros de lo que hizo Milton con el programa anterior, que era de Henrietta. Acordaos que Henrietta es capaz de poner distancia a las galaxias, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Pues está en el otro programa, no vamos a entrar ahí. Pero gracias a Henrietta, realmente, los astrónomos eran capaces de poner distancia a cosas tan lejanas como una galaxia. Vamos ya con Milton, con esa dupla Milton-Habell, porque es muy curioso, estando ya Hubble allí, después de la Primera Guerra Mundial, Slipper, que es un astrónomo que estaba investigando en el Observatorio Lowell, estaba analizando espectros de galaxias. Luego, si queréis, os cuento un poco qué es eso, para que no... Sí, espectros de galaxias, porque suena raro, pero es muy interesante. Y, bueno, es Newton, todos se lo debemos a Newton en este caso, ¿no? Bueno, estaba analizando espectros de galaxias y veía cosas raras, que él no sabía explicar y que estas cosas las explicaremos en otro programa. La cuestión es que él les pide a Hubble y a Milton, oye, ¿por qué no analizáis vosotros también? Cogéis galaxias, analizáis los espectros y me decís qué veis, ¿no? Y ahí es donde entra un juego Milton, porque era muy escrupuloso, era capaz de medir espectros mucho mejor de lo que lo hacían los astrónomos, y gracias a él descubrimos que esas galaxias, que ya le habíamos puesto distancia gracias a Henrietta, se estaban alejando de nosotros, ¿no? De ahí, todas, de ahí a la ley de Hubble, de que el universo está en expansión, había un pequeño paso, ¿no? Por eso os digo que esta serie de programas están un poco hilados entre ellos, ¿no? Claro, no, pues eso, como decía Irene, que los vean en YouTube. Claro, que los vean en YouTube. Y nos están dando la base de toda la cosmología que tenemos ahora, ¿no? Es muy curioso, porque una vez que este señor analiza los espectros, descubre que están todos desplazados hacia el rojo. Aquí hay dos temas que son interesantes. ¿Qué es eso del rojo? Uno es el espectro y otro es el rojo. Podemos empezar por el efecto Doppler, que es más sencillo de entender, porque lo tenemos muy en el día a día, ¿no? Y además, me hace gracia porque la gente dice, yo no entiendo la relatividad y no entiendo cómo el tiempo va más despacio, más deprisa, ¿vale? Pero todo el mundo entiende que si un tío va en una sirena, en una ambulancia con una sirena, que va dentro y oye el nino, 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 todo el mundo entiende que esa frecuencia es la que es, ese sonido es el que es, pero cuando uno está afuera y la ve pasar, esa frecuencia cambia, ¿no? Bueno, esto es parecido. El efecto Doppler es eso mismo, dependiendo de cómo se mueve el objeto, va haciendo que se vayan apelotonando las ondas y se ve más agudo, o si se está alejando, las ondas se van alargando, y entonces es más grave, ¿no? Esto llevado a lo que es el espectro electromagnético, lo que significa es que si un objeto se está acercando hacia ti, la luz va a tender a irse hacia el azul, porque la longitud de onda se acorta, como cuando viene la ambulancia y va apelotonando las ondas sonoras, es que se va al rojo, ¿vale? En el visible es lo mismo, porque la luz es una onda, igual que el sonido, con sus diferencias evidentemente, pero el comportamiento como onda es el mismo, entonces, si el objeto se acerca hacia ti, lo oyes más agudo, lo ves más azul, si el objeto se aleja de ti, lo oyes más grave, lo ves más rojo, ¿no? Entonces lo que descubre Milton es que todas están desplazadas, su espectro, hacia el rojo. Y ahora, ¿qué significa eso del espectro? Bien, tenemos una luz blanca, si la hacemos pasar por una rendija y ponemos un prisma, la descomponemos en colores, claro, eso es lo que descubre Newton, pero lo que, la magia de todo esto, y esto es curioso porque, gracias a esto podemos saber que están hechas las estrellas, porque uno puede pensar, ¿cómo podemos saber de que está hecho algo si estás aquí? Es imposible, ¿no? Pues no, no es imposible. Si tú haces eso de descomponer la luz en colores, pero pones un gas en medio, el gas, son átomos, moléculas, van a absorber parte de esa luz, entonces cuando tú veas ese espectro de colores, te van a faltar líneas, va a haber rayitas oscuras, digámoslo así, en determinadas nojitas, porque la ha absorbido el átomo que está en medio. Eso es un espectro de absorción, es decir, tienes un gas en medio que absorbe la luz y entonces tú cuando miras ves que te faltan rayas, ¿no? Curiosamente, cada átomo, cada molécula, absorbe siempre, siempre, siempre la misma frecuencia, con lo cual, es como una firma, si te falta la línea tal, es calcio, siempre, si te falta la línea tal, es helio, siempre, ¿vale? Por eso sabemos de qué están hechas las estrellas, porque aparte de que hay un espectro de absorción del gas que está en medio, hay un espectro de emisión, es decir, los átomos emiten luz y siempre emiten su misma longitud de onda, su misma frecuencia, entonces, tú puedes ver esa frecuencia y es siempre la misma, entonces, cuando te llega la luz de una estrella, si analizas el espectro, sabes de qué está hecha la estrella, porque lo que te está dejando ahí, las líneas de emisión sobre ese espectro, hay unas líneas de emisión, es lo que emiten los átomos que están ahí, en esa estrella, entonces, ¿qué significa analizar espectros? Pues es lo que hacen todos los científicos, que es verde, que están hechas las estrellas y en este caso, ¿por qué se desplaza? Porque la estrella se está alejando, entonces, esa luz, os explico, imaginaos que la línea del helio se corresponde con X, digámoslo así, una longitud de onda determinada, si ese helio se está alejando porque está en una galaxia, está en una estrella que está en una galaxia que se está alejando, ¿qué le ocurre a esa X que está desplazada hacia, si se está alejando, hacia el rojo? Porque esa luz sufre ese efecto Doppler, igual que el sonido, entonces, todos los átomos de esas estrellas que están en esas galaxias se están alejando de nosotros, pues todas esas rayitas que vemos están desplazadas hacia el rojo, de hecho, a lo mejor esto no os va a liar, pero vais a decir, uff, madre mía, hasta aquí nos hemos enterado, Roberto, no, pues entonces, ahora vais a entender, cuando explota el Big Bang, cuando nace el universo, hay una explosión y tal, sabéis que en esos primeros 300.000 años del universo no hay luz porque la materia absorbe toda la reacción, pero a partir de los 300.000 años el universo se hace visible, y me diréis, ¿y qué se ve? Pues se ve esa famosa radiación de fondo de microondas, que descubrieron Arnopencia, Serovel Wilson, que les dieron el Nobel, porque la encontraron con una antena de radar de la segunda guerra mundial, que no sabían qué era aquel ruido, y descubrieron la radiación de fondo, que os he dicho antes, es microondas, ¿por qué? Porque cuando eso explota es luz visible, pero como se ha ido alejando, digamos, el universo se va expandiendo, esa luz se va alargando esa longitud de onda, y ha pasado del visible, microondas, y en un futuro pues serán ondas de radio. Que tienen la onda todavía más larga. Qué fuerte, por eso se detectan microondas, y no se detecta en el visible, no ves el universo explotando en luz visible, ves la radiación de fondo en microondas, no en el visible, porque se está alejando. Vale, Roberto, yo tengo una duda que me haya surgido durante todo el programa, que a lo mejor... Ya se ha aguantado ahí. Ha aguantado, pero es que a lo mejor me dices, eso ya te lo he contestado con tal cual tengo que hilarlo, ¿vale? No te preocupes. No, estamos hablando del universo está en expansión, ¿eso qué significa? Que el universo está en expansión, ¿qué significa? Vale, eso significa, mires donde mires, todo se aleja de ti, digámoslo así, sin que tú estés en un sitio especial. Sí. Bueno, a ver, obviamente la gravedad tiene una función primordial en una zona local, ¿no? Como puede ser donde estamos nosotros. De hecho, os decía, Slipher les pidió que midieran los espectros, ¿no? Slipher estaba midiendo el espectro, eso os lo contaré en otro programa, de Andrómeda y vio que salía azul, es decir, que Andrómeda se acercaba y se acerca y colisionará con nosotros en un futuro, ya lo hablaremos todavía, no te preocupes. Ay, Dios mío, el sol desaparecerá antes. Dentro de 5.000 millones de años, ambas galaxias fusionarán. Pero Andrómeda no era esa que no sabía si era real o no. No, esa era Nemesis. Eso, Nemesis. Ay, estás mucho más puesta que yo. Andrómeda... Eso es tu programa, hay que verlo en YouTube. Andrómeda SM31, catálogo de Nemesis. es verdad, Nemesis, Nemesis. Que se ve, yo nunca he sido capaz de verla a simple vista, pero con unos premáticos se ve, se ve una manchita borrosa, con unos telescopios se ve perfectamente, lo difícil con los telescopios encontrarla, si no tienes un go-tú que te lleve, pues quiero ver M31 y el ordenador te mueve el telescopio, si no, es muy difícil verla. Yo he conseguido verla moviendo el telescopio a mano, porque sé dónde está y sé cómo se mueve el telescopio, pero es complicado. Le eché mi media hora. Esa galaxia vino hacia nosotros y no se está alejando, te digo, todas se alejan, pues esa no, pero es porque gravitacionalmente se atraen, o sea, hay efectos locales. El universo se está expandiendo y se expande según la constante de Hubble que la veremos más adelante a unos 70 kilómetros por segundo por megaparsec. ¿Esto qué significa? ¿qué es un megaparsec? Pues eso está relacionado con la trigonometría, pero no vamos a entrar ahí. Un megaparsec, os lo voy a contar de una manera sencilla, que es en distancia. Sí, pues nada, un megaparsec son un parsec son 3,26 años luz, un megaparsec son 3,26 millones de años luz. Entonces, una galaxia que esté a 3,26 millones de años luz, si quitas efectos locales, que se atraigan gravitacionalmente, etcétera, se alejaría de ti a 70 kilómetros por segundo. Ya está. Vale. Guau. Vale. Entonces, si estás más lejos de un megaparsec, vas más rápido. Para toda leche, ¿no? Cada vez irías más rápido. Va muy rápido, Roberto. Bueno, Roberto, pues estaremos ansiosos de que llegues con el siguiente tema, en el siguiente programa. Pero bueno, hasta entonces, nada, nosotros ahora te seguiremos bombardeando a preguntas cuando corten la emisión. Pero bueno, Roberto Pascua, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Te esperamos en el próximo programa. Irene de Frutos, periodista, también muchas gracias por estar aquí. Y ahora, a seguir preguntando a Roberto. Sí, sí, bueno, decir que Hugh Manson fue más reconocido que en Rieta, ¿no? Era chico. Era chico, claro. Ah, y se llegó. Y también tiene un cráter en la luna. Pero eso no es lo importante. ¿Qué? ¿Os acordáis de la ingeniera? Sí. Se la ligó. Ah, se la ligó. Pero se la ligó con... Se la ligó, ligó, que se casaron. Ah, vale, vale. En aquella época no te la podías ligar de otra manera, por muy especialista mujer del que fueras. Es que como especialista mujer es digo, a saber. Pero bueno, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes también muchísimas gracias por seguirnos. Pueden seguir disfrutando de Déjate de Historias Televisión y nosotros enseguida volvemos con otra entrega de El Planeta de Pascua. Hasta entonces.